CFVC Construcciones Sociedad Limitada. Nos dedicamos a proveer soluciones a las diversas ramas del sector de la construcción. Edificación tanto de equipamiento como residencial o industrial. Carreteras, protección de cauces, grandes obras de drenaje, urbanizaciones, naves industriales, centros deportivos, obras de rehabilitación, proyecto llave en mano. La base del éxito es el equipo humano que forma la empresa CFVC Construcciones. Nuestra oficina se encuentra en el polígono industrial Glorieta Andrés Merchan Medina, número 7, oficina 1 y 5, San Pedro Alcántara, Marbella, teléfono 952-109282 y 64996-5075. Oficina Central en Málaga, calle Frat Casca, número 23, séptimo A, teléfono 952-109292.